Y decían sus cantares tan tristes, como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle, son sus penas igual que las mías Porque yo, que si supe quererte, sin pensar en que me olvidarías Vuelve, vuelve, vierde mi vida, dirá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida, por lo pasado yo te perdono Vuelve, la prima Vuelve, la prima Vuelve 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 Gracias por ver el video. Y esperando a que vuelvas conmigo, yo vendré cada noche a la luna. Aunque sea tu querer mi castigo, o de plano me bate a la punta. Vuelve, vuelve, vierne mi vida, mira que sufro por tu abandono. Vuelve, vuelve, viena querida, por lo pasado yo te perdono. Y avanzamos. Oh, no más. Y aparece que voy cruzando el puente. Y aparece que voy cruzando el puente. De matrimonios, con rumbo a Vallehermoso. Se guisan las praderas y los ríos. Y los plantares de los pájaros hermosos. A los estados unidos me despido. De sus bellezas y sus adentos tan preciosos. Los edificios, aeropuertos y otras cosas. Y sus mujeres son a rosas más hermosas. Adiós, 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 adiós. Y hoy ya me voy pa' no volver. Lo que más quise se quedó. Voy a no saber me comprender. ¡Adiós, Estados Unidos! Yo te despido de sus bellezas y sus adentos tan preciosos. Sus edificios, aeropuertos y otras cosas. Y sus portales son a rosas más hermosas. Adiós, 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 adiós. Y hoy ya me voy pa' no volver. Lo que más quise se quedó. Voy a no saber me comprender. Lo que más que más allá se vería. Lo que más que más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!